¿Qué dices pienta querida? Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices sin agravios ni rencores No tropezco las estrellas ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera todito quedó arreglado Primero me dejan muerto que llevarte de mi lado Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores Que si Dios me da licencia voy a cortar esas flores A la que vengo a llevarme las señales voy a dar Porque quiera o no lo quiera, me la tengo que llevar Con sus ojitos azules me trae loco por derecha Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Amorcito de mi vida Ya vine y estoy aquí Para llevarte conmigo como te lo prometí Te preparas chaparrita Porque esta noche nos vamos Música De las cosas del casorio Ya después las arreglamos Música Con sus ojitos azules me trae loco por derecha Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Y abultaditas del pecho Música En un papel que de una se está recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Música Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Música Música Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te he impedido visitarme Música Solo una cosa valora mi existencia Música Tu bendición que donde quiera de alcanzarme Música Hay gente buena que aunque pobre es respetada Música Otros tan ricos que pueden comprar los mares Música 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 La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Música Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Música Yo les suplico me perdonen si no firmo Puedes conozco el apellido de mi padre Música 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 Hay gente buena que aunque pobre es respetada Música Otros tan ricos que pueden comprar los mares Música 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 La bendición y las caricias de una madre Música 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 Cuatrocientos kilómetros tienen la ciudad Donde vive Senaida Donde vive Senaida Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me da su palabra Música Cuando luego llegue a la estación Al momento yo le saludé Y me dijo la niña Senaida Y me dijo la niña Senaida Oiga joven de donde es usted Música Soy un pobre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Solo vengo a pedirle un favor Que acompañe a este pobre soltero Música Música Mire joven si fuera soltero Y si usted me quisiera también Yo con gusto lo acompañaría Si me diera el pasaje del tren Música Allá viene ese tren pasajero Y sin duda lo estoy esperando Y aparece que voy en sus carros Y Senaida se queda llorando Música Cinco meses duré sin mirarla Trabajé con afán y esmero Con el fin de volverla a encontrar Y ofrecerle todo mi dinero Música 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 Se me concedió el volver Se me concedió el volver Se me concedió el volver A mí se me atiburaba Que no te volvería a ver Música Música Parece esa macolita Cortada Música 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 Si porque vengo de lejos Música Música Se me hace que a tu esperanza Música Le pasó lo que a la mía Música Música Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Música Música Estrellita reluciente Música De la nube colorada Música Si quieres amor pendiente Música Puedes darle retirada Música Música Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Música 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 Dicen que venía a ver Haberían del sur En un carro cuadrado En un carro cuadrado Traían cien kilos de coca Y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Música Música Y habían pasado la gana Esa que está por el paso, pero en las cruces los rinches los estaban esperando Eran los rangers de Texas que comandan el condado Una sirena lloraba, el sargento les gritaba Que detuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surgió un M-16, cuando iba arrasando el aire El paro de una patrulla, se vio volar por los aires Así empezó aquel combate, donde fue la gran masacre Decía el niño Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros del muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif, porque yo no sé cantar Solo las cruces quedaron, de los siete que murieron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, ya eran colinos al infierno Dicen que eran del candil, otros que eran del altar Hasta por ahí dicen voces, que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar Música 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 Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la puma en el aire ¿De qué me sirve, de qué me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Música Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Diosito le quito a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Música Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde Música No hay un tesoro más valioso en este mundo Como la madre que no es de ser y la vida Que su cariño no se ofrece hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Música Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde Música Así te quiero mujer No le hace que seas paseada Música Te quiero porque te quiero Porque me naces del alma Música Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Música Y te burlabas de mi Cuando de amores te hablaba Música Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Música Y con el tiempo supiste Lo mucho que yo te amaba Música Tú no sabías querer Porque eras mujer paseada Música Y te burlabas de mi Música Cuando de amores te hablaba Música Música Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos lloraba Música Música Pero llegaste a quererme Música Música Como paloma Música Como paloma que vaga errante Música Sin rumbo fijo Música 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 Aves que cruza los ríos y mares Sin pal ni abrigo Ni protección Música 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 Desde una noche Cuando un bohemio Cruzó la patria Donde nací Música Música Buscando abrigo Dicha y consuelo En vano es todo Pobre de mí Música Música Perdí a mis padres Cuando era niño Y en este mundo Solo quedé Música En ese instante Vago sin tino Y hasta la tumba Descansaré Música No tengo padres Hijos Ni hermanos Y ni el cariño De una mujer Música Soy en el mundo Tan desdichado Que lloro solo Ni padecer Música Tuve a mis hijos Y me dejaron Tuve a mis padres Y los perdí Música Tuve mujeres Y me engañaron Ni quien se duela Pobre de mí Música Música Que leo al cielo Mis oraciones Para que calme Y a mí sufrir Música Ay Dios eterno No me abandones Dame la dicha Y el porvenir Música Música Con esa linda morena Yo voy a hacer Yo voy a hacer Mis antojos Música Por Dios Que vale la pena Nada más Por esos ojos Música 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 Su cuerpo Y su cinturita Los traigo Los traigo en el pensamiento Música Música Yo con esa chaparrita Pierdo hasta el entendimiento Música Música Ojitos Ojitos encantadores Música Yo los quiero por bonitos Mis ojos cautivadores Música Música Hay un mirar tan profundo Y por ello ando penando Música A mí que me importa el mundo Si yo te estoy suspirando Música Música Morena con tus ojitos Tal vez perderé la calma Música Música Vamos a andar solititos Yo quiero entregarte el alma Música Ojitos chiquitititos Música Ojitos encantadores Música Música Yo los quiero por bonitos Mis ojos cautivadores Música 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 Ahora que quería Tener mi madre vida Pregunto por mi vida Me contesta el dolor Música 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 Pregunto por mi madre Música 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 Hijo desventurado Que yo en estos momentos Yo sé que se murió Música Música A Dios digo a mi vida Y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo Que no dejen de tomar Música Música Al mundo lo maldigo Música 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 Adiós madre querida Te vas me dejas triste En este mundo lleno De penas y dolor Música Música Permíteme rezarte Música Música Mis últimas plegarias Que yo en estos momentos Te pido de favor Música ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren? Quien tomando pensarán ¿Qué por tu casa yo me vivo? Música Emborrachando Y andale Música Música Pero si vieras como solitas estas borracheras Ya andale Si etapa Pero hasta cuantos D. Dejan tus padres De andarte cuidando Ya andale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que tengo mala suerte O es que me está lloviznando Y andale Pero si vieras dejo mi charco Y mi heraladera y andale Pero hasta cuando dejo mi charco Y mi hierba floreando ¡Andale! Me dicen que soy un necio Porque me ando emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando Y andale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y andale Pero si vieras paso las horas Paseando botellas Y andale Porque me dicen que soy un necio Y andale Y andale Ya que tienes dos pasajes, yo tendré que irme contigo, ya no pasarás corajes, te amo y Dios es mi testigo. Gozaremos los amores y seremos muy felices, he olvidado los rencores y están listos los felices. Yo no quiero las estrellas, ni tampoco un mundo nuevo, yo sé bien que así me quieres, jugador y parrandero. Cuando me vaya contigo yo no quiero sacrificios, sabes bien que soy sincero y no te importan mis vicios. Ya están silbando los trenes, adiós dije a mis parientes, viviremos muy felices, porque siento lo que sientes. Cruzaremos la frontera y estarás siempre a mi lado, sabes bien que yo te quiero, corazóncito adorado. Yo conozco a una linda muchachita, que es muy chula pero de verdad, y su nombre agraciado es Juanita, siempre me habla con sinceridad. Juanita En tus ojos Juanita yo encuentro esa dicha que nunca encontré, y feliz viviré yo a tu lado, olvidarte ya nunca podré. Ay Juanita Ay Juanita, 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 no seas mala, no me hagas sufrir, ven conmigo linda muchachita, ven conmigo hacerme feliz. A lo lejos se miran las flores de un hermoso y florido jardín, y entre ellas se ve mi Juanita, tan radiante. Parece un jazmín Parece un jazmín Chiquitita Eres linda y hermosa, a mi vida le has dado placer, eres como capullo de rosa al abrirse en el amanecer. Ay Juanita Ay Juanita, 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 no seas mala, no me hagas sufrir, ven conmigo linda muchachita, ven conmigo hacerme feliz. Tengo el alma enamorada, no más en pensar el corazón, de soñarme noche a noche, dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi amor. Tengo el alma enamorada, no más en pensar el corazón, de soñarme noche a noche, dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Y si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño. Y si que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar, si me dejas esperando, me puedes matar. No me niegues tu mirada, porque yo no quiero soñar, si mi alma enamorada, así te quiere más. Y si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño. Y si, di que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. ¡Vaciendo y levantando, fue mi vida! Y una sola caída, dolorosa. Pero me levantaba, con una nueva herida, para seguir la senda tormentosa. Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó con la cintura Ahora vas a dejarme hundido nuevamente En un abismo lleno de amargura En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más pero hasta el fondo Que amargas son las horas del tormento Cuando ya no encontramos alborada Tu seguirás tu rumbo con el remordimiento De haber hecho a mi vida desgraciada ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más pero hasta el fondo La suerte te depara una sola no más pero hasta el fondo A los dos los quiero tanto que no sé cuál escoger Una es dueña de mi alma La otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo ¿Cuál de las dos es mejor? Y si dejo la primera voy a morir de pesar Y si dejo la segunda el dolor me va a matar Quien fuera mi toro viento que le cuadra el vacilón Y no más que se le antoje se va con todo el montón La primera es muy bonita, sencillita y muy mujer Parece una virgencita acabada de nacer Dos amores en mi vida nunca los he de olvidar A los dos los quiero tanto que no los voy a dejar Dos amores en mi vida, dos amores en mi ser A los dos los quiero tanto que no sé cuál escoger Una es dueña de mi alma La otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo ¿Cuál de las dos es mejor? A mí hazme lo que quieras A mí dime lo que puedas Pero a él no le hagas nada Ni lo menciones siquiera Yo te aguanto lo que me hagas No me cansaré siquiera Pero a él no le hagas nada Si no quieres que me muera Porque él es lo más divino Que yo tengo y que yo quiero Y si él sube algún desprecio Junto con él yo me muero Él es muy noble y sensible Por la nada está llorando Él es mi corazón Él es mi corazóncito Que por ti vive pensando Él es mi corazóncito Que te ama con muchas fuerzas Pero no quiero que sepa Que siempre tú lo desprecias Porque él es lo más divino Que yo tengo y que yo quiero Y si él sube algún desprecio Junto con él yo me muero Con esa linda Con esa linda morena Yo voy a hacer mis antojos Por Dios que vale la pena Nada más por esos ojos Su cuerpo y su cinturita Los traigo en el pensamiento Yo con esa chaparrita Pierdo hasta el entendimiento Ojitos chiquitititos Ojitos encantadores Yo los quiero por bonitos Mis ojos cautivadores Hay un mirar tan profundo Y por ello ando penando Y por ello ando penando A mí que me importa el mundo Si yo te estoy suspirando Morena con tus ojitos Tal vez perderé la calma Vamos a andar solititos Yo quiero entregar Yo quiero entregarte el alma Ojitos chiquitititos Ojitos encantadores Yo los quiero por bonitos Mis ojos cautivadores Y por ello ando penando 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 Que te estuve esperando Que ya no me falle No quiero que sigan diciendo Que ya me cambiaste Por otro detalle Si no tienes tiempo de salir Entonces me mandas un recado Necesitas el día, la hora y el lugar Ya tú bien lo sabes que nunca te fallo Cuando oigas sonar las campanas A las cinco y media Cuando es el rosario Les dices que vas a la iglesia Donde tú ya sabes Te estoy esperando No olvides decirle a tu hermano Que no necesitas que te ande cuidando Al cabo si al fin nos casamos Quiera o que no quiera Será mi cuñado Si no tienes tiempo de salir Entonces me mandas un recado Necesitas el día, la hora y el lugar Ya tú bien lo sabes que nunca te fallo No olvides decirle a tu hermano No olvides decirle a tu hermano La tristeza me está matando Me estoy ahogando en un vaso de agua Esperando que tú me quieras Tú ni siquiera Me estoy ahogando en un vaso de agua Yo no olvides que te ande cuidar 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 De nuestro amor Dios es testigo Por querer, querer, querer Ando muy desesperado Por querer, querer, querer Me traes he hecho un desgraciado Pajarillos que van volando Vayan al pie Vayan al pie de la montaña Y diganle a mi amorcito Que soy el hombre Que él no la engaña Por querer, querer, querer Por querer, querer, querer Ando muy desesperado Por querer, querer, querer Me traes he hecho un desgraciado Audio jungle 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 Audio Jump 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!